¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Vale? ¡Aplausos! Es por mancharme en kilino, en mancha poder cantar, y en la quebrada del agua con mi viejo conversar, y en la fracadera en su cala, que me gustó a mi quichín, como siempre en el alma, para olvidarme que soy mi quichín. Si un día nascó de nuevo, el día un mes ha de ser, para poder ver un vuelo deportivo, moraré. En la mundo por la noche, si puedo comprar el hogar, a la noche, a la plaza, a la noche, a la noche, a la noche. Mucho he visto por el mundo, y más me queda por ver, pero hay algo que he aprendido, que tengo a donde volver. Quiero dejar en el bien chucana, que me gustó a mi quichín, que tengo siempre en el alma, para olvidarme que soy mi quichín. Muchas gracias.